¡Vámonos! Lejos de todo cuanto amé En tiempos oscuros vivo Sin ti Pero queda un suspiro de honor Como aliado de este gran amor Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació Grabado fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pasé sin ti En el destierro de un lacano Y cuando la noche llega a ser Que esa luna que brilla para los dos Marca el destino que será Que en tus labios siempre escrito está Hay un lugar mucho más allá del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen realidad Donde los sueños se hacen realidad Y una leyenda nació Grabado fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pasé sin ti En el destierro de un lacano Con la fuerza de mi corazón Y el coraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que perdí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pasé sin ti En el destierro de un lacano Adiós Maestro, muchas gracias